Austin Theory es sin duda uno de los mayores talentos que WWE tiene en su roster principal, ha demostrado su enorme potencial en multitud de ocasiones y ha compartido rivalidades con algunos de los mejores luchadores de la última década. Sin embargo todo el empuje que recibió en el año 2022 sería desperdiciado por un mal manejo de su personaje y de manera inexplicable su prometedora carrera parece haberse estancado hasta tal punto que su segundo reinado como campeón estadounidense no ha estado a la altura de las expectativas. En el décimo capítulo de esta serie hablaremos del descenso del campeón de los Estados Unidos más joven de la historia de modo que aquí les traigo el decepcionante reinado de Austin Theory. Comencemos. Poco después de llegar al roster principal como parte del draft del año 2021, Austin Theory estaría involucrado en una storyline con Vince McMahon, en la cual actuaría como el protegido del jefe siendo recompensado con todo tipo de beneficios sobre otros luchadores. La joven promesa fue impulsada casi de manera instantánea, teniendo una buena participación en la batalla real y clasificándose para la cámara de eliminación por el campeonato de la WWE, llegando a ser uno de los finalistas junto a Brock Lesnar, quien finalmente saldría victorioso tras un impresionante y devastador F5 desde lo más alto de la estructura. En el episodio de Raw posterior a WrestleMania, se uniría a los campeonatos para luchar ante R Cabreau y Finn Balor, logrando la cuenta de tres sobre el príncipe, obteniendo así una oportunidad por el campeonato de los Estados Unidos que poseía el irlandés. El 18 de abril derrotaría a Finn Balor para capturar el título de la media cartelera, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia de la WWE, demostrando que estaba destinado a triunfar en la industria. Sin embargo, tras algunas defensas titulares ante Cody Rhodes y Mustafa Ali, su reinado llegó a su fin tras tan solo 75 días como campeón, cuando se enfrentó ante Bobby Lashley en Money in the Bank y el todopoderoso le forzó a rendirse. El pague por ver terminaría de la mejor manera posible para Theorie, ya que sería agregado por sorpresa a la lucha masculina por el maletín de dinero en el banco y lograría imponerse a Seth Rollins, Seamus, Sami Zayn, Omas, Drew McIntyre, Matt Riddle y Matt Cammos, convirtiéndose también en el luchador más joven en conseguir el maletín. Theorie tendría su combate de revancha por el campeonato estadounidense en Summer Slam, pero una vez más sería derrotado por Bobby Lashley y nuevamente por su misión, por lo que se alejó de la escena del título de la media cartelera. Más tarde esa misma noche intervino en el combate de último hombre en pie que enfrentó a Roman Reigns y Brock Lesnar por el campeonato universal indiscutible de la WWE para tratar de canjear el maletín de dinero en el banco, sin embargo sería atacado por la bestia encarnada y no fue capaz de llevar a cabo el canjeo. En Clash of the Castle compitió en un combate 3 contra 3 junto a Alpha Academy, enfrentándose a Street Profits y Matt Cammos, siendo los Hills derrotados, y nuevamente trataría de canjear su maletín en el evento principal de la noche, que enfrentó a Roman Reigns y Drew McIntyre, pero una vez más fue atacado antes de hacer el canjeo oficial, esta vez por Tyson Fury. En el episodio del 7 de noviembre de la marca roja, Fury canjearía finalmente el maletín de dinero en el banco, pero lo haría ante Seth Rollins por el campeonato estadounidense, después de que el arquitecto fuera atacado por Bobby Lashley. Durante el choque, el todopoderoso atacaría también a Fury provocando que el visionario fuera el vencedor de la lucha, y convirtiendo al aspirante en uno de los pocos luchadores que falló su canjeo del maletín, provocando un cambio de actitud en Fury, que se transformó en un luchador más agresivo. En Survivor Series War Games, Austin Theory participó en una triple amenaza por el título de los Estados Unidos, en la que también estarían involucrados Seth Rollins y Bobby Lashley, capturando su segundo campeonato estadounidense tras conseguir la cuenta de tres sobre el visionario. En el episodio del 5 de diciembre de Monday Night Raw, Austin Theory derrotaría a Mustafa Ali por descalificación tras ser atacado por Dolph Siegle, al igual que haría el 2 de enero frente a Seth Rollins y por último ante Bobby Lashley en el especial de 30 años de la marca roja, en una lucha sin descalificación tras una interferencia de Brock Lesnar que atacó al todopoderoso. En Royal Rumble 2023 participaría de nuevo en la batalla real, esta vez teniendo una actuación más discreta que el año anterior, ya que ingresó en la posición número 25 y solo estuvo 15 minutos en el cuadrilátero, consiguiendo eliminar únicamente a Ricochet para finalmente ser expulsado del choque por el eventual ganador del encuentro, Cody Rhodes. En Elimination Chamber, Theory pondría en juego su campeonato estadounidense dentro de la cámara de eliminación ante otras cinco superestrellas, Seth Rollins, Montesford, Johnny Gargano, Damien Priest y Bronson Reed, consiguiendo retener el título en la que probablemente sea su mejor defensa titular. Theory organizó un reto abierto por el título de la media cartelera para el posterior episodio de la marca roja, el cual sería respondido por Edge, pero tras una interferencia de Finn Balor, el campeón llevó a cabo una nueva defensa titular. De camino a WrestleMania, el joven luchador comenzó un feudo con John Cena, una rivalidad de ensueño ya que durante meses se había estado rumoreando y ambos eran comparados por una gran cantidad de fanáticos, por lo que el encuentro se hizo oficial para la edición número 39 del magno evento. En el opener de la noche 1 de la vitrina de los inmortales, Austin Theory se enfrentaría ante el Marine por el campeonato de los Estados Unidos, ofreciendo un choque sólido pero que no estuvo a la altura de lo que se esperaba de un Dream Match como este, por lo que su reinado poco a poco fue perdiendo relevancia. Para Backlash, Theory formaría parte de otra triple amenaza por el título de la media cartelera, enfrentándose en esta ocasión a Bobby Lashley y Bronson Reed, reteniendo el oro tras lograr la cuenta de tres sobre el australiano. Como parte del draft de 2023, Theory sería enviado a SmackDown, donde tendría su primer encuentro el 12 de mayo, siendo una lucha clasificatoria del torneo para coronar a un nuevo campeón mundial de los pesos pesados, en la que también participaron Seamus y Bobby Lashley, siendo este último el vencedor de la triple amenaza. Dos semanas después, el 26 de mayo durante un episodio de la marca azul, Theory defendería una vez más el campeonato ante Seamus, gracias a una interferencia de Pretty Deadly, el equipo formado por Keith Wilson y Elton Prince. El 9 de junio llevaría a cabo una nueva defensa titular, esta vez ante Jey Uso, y un mes después se enfrentaría otra vez al guerrero Celta, consiguiendo de nuevo la victoria y la que sería su última defensa como campeón estadounidense. Por otro lado, se disputaron dos batallas fatales de cuatro, de las cuales saldrían los dos posibles aspirantes al título de la media cartelera. La primera siendo celebrada en el episodio de SmackDown del 14 de julio y enfrentando a AJ Styles, Butch, Grayson Waller y Santos Escobar, siendo este último el ganador. En la otra semifinal, los participantes serían Cameron Grimes, Seamus, LA Knight y Rey Mysterio, consiguiendo el enmascarado la victoria y pasando a formar parte de la final que se disputaría unas semanas después. Santos derrotó al de San Diego y el 11 de agosto se debería haber llevado a cabo el encuentro por el campeonato de los Estados Unidos, pero debido a que Theory atacó a Escobar en los vestuarios, Rey Mysterio le sustituiría como rival del campeón, consiguiendo el miembro de la LW la victoria, terminando con el decepcionante reinado de Theory tras 258 días. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Así fue este segundo reinado de Austin Theory como campeón de los Estados Unidos durante 258 días. Un reinado que convirtió al joven luchador en el campeón estadounidense más longevo de la última década, pero que pese a haberse enfrentado a nombres como John Cena, Edge o Seamus, no alcanzó las expectativas que se esperaban de él tras WrestleMania 39. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.